Me encanta poder acompañarlas y compartir un ratito de clases. Gracias Natacha, muchas gracias. No, gracias a vos, la verdad que tenerte es un lujo, así que aunque sea robarte unos minutos ya es un lujo. No, por favor, todo lo que quieran, estamos a disposición de paso para las que quieran, las invitamos a descargar gratuita la revista Lo Oficiel, entran a www.loficielcomar y pueden descargar este número doble de junio-julio. Y también estaban, nosotros liberamos los números desde el mes de diciembre, o sea que todos los contenidos son para compartir en estas épocas tan críticas, al menos compartir lo que hacemos. Así que bueno, acá estoy. Pregunten, digan. Mirá, te tiro yo punta a pie, un poco con los chicos venimos trabajando, bueno, nosotros el curso es bastante particular, porque más allá de explicarles estilismo y producción, soy bastante hincha con la historia y con la sociología, así que hasta ahora vienen padeciendo toda la parte de macrotendencias, las tendencias sociales y toda la parte de historia. Y ahora nosotros nos empezamos a adentrar a poder analizar un poco lo que son las tendencias comerciales. Y sobre eso ellos poder hacer un análisis y empezar a plantear sus producciones y pensar una producción desde el punto de vista de analizar la tendencia, pasar un mood board y después ejecutarla. Y en ese interín un poco la idea de pedirte unos minutos era también ver desde otra mirada, desde la mirada de un director, cómo se piensa un número. ¿Cuál es la creatividad o el despertar que vos decís, esa página en blanco que decís, bueno, y este mes salimos, ¿qué hacemos? Bueno, es un proceso de construcción complejo. Yo siempre les voy a decir mi frase de cabecera. A mí no me gusta el yo, me gusta el nosotros. El trabajo en comunicación es virtuoso y tiene que ver con construir equipos y con sentir que la fortaleza es ser primera persona del plural. Me gusta esa idea, que es una idea que engloba a los equipos en los que estamos, las interacciones que tenemos, los diálogos que establecemos. Entonces, en principio les quiero decir que los medios no es que arriban desde Marte y que no tienen implicancia alguna con todo esto que pasa. Un medio es una forma cultural. surge de una trama que es la trama de la cultura, ¿verdad? Es una expresión de la misma, con sus virtudes y con sus fallos, con sus noblezas y con sus sombras. Es una parte de la cultura. Al igual que la moda. La moda es una expresión cultural en todas sus facetas y surge de esa misma trama. Y a mí, que yo soy bastante pesada también y me gustan las definiciones y que estudié latín y griego, les quiero decir que texto viene de textere y textere es un diembro de textura. Entonces, hay lazos que unen a estos textos con las texturas, con los tejidos, con las surdiembres que construimos. Entonces, la primera cosa que les digo es que es muy importante un conocimiento de la estructura de los medios. Es muy difícil trabajar como estilista o como realizando producciones o como diseñador o diseñadora, si ustedes no tienen un conocimiento de dónde entronca la actividad que ustedes hacen con la cultura y con la dinámica de los medios. Y los medios es todo un proceso que es muy dilatado llegar a entenderlos, pero no se pueden resemantizar. ¿Por esto qué quiero decir? Yo no puedo tomar ideas de un medio, transpolarlas y ponerlas en otra, en otro contexto y en otra circunstancia. Pongo un ejemplo. Me enamoré de una nota de 12 páginas de una publicación internacional. Y con eso quiero hacer una nota que va a terminar siendo en 4 o 5 páginas en un diario. Realmente ahí estoy haciendo un juego macabro y estoy desvirtuando la razón de ser de esos medios, que las tienen y que son muy importantes. Entonces, la primera cosa es cuando ustedes trabajen para un medio, después yo les voy a contar cómo trabajo yo, pero cuando ustedes trabajen para un medio tienen que conocer la historia de ese medio. Prima fácil les va a parecer que los medios son parecidos. Yo di en la Universidad de Historia de los Medios y la verdad que no son parecidos. Tienen principios constitutivos que los hacen diferenciales. Y un medio, ¿qué es? Es una caja de resonancia. Así como nosotros los periodistas somos puentes, yo voy de la noticia al público o a la audiencia para contarles justamente eso y encuentro un formato. Una caja de resonancia es una forma en la que nosotros vamos a poner géneros y esos géneros van a contar noticias. Entonces, un medio tiene dos cosas que ustedes tienen que saber. Tiene un contrato de lectura. ¿Qué es un contrato de lectura? Es un acuerdo sintáctico, morfológico y semántico por el medio del cual nosotros tomamos los géneros periodísticos y contamos noticias. Y tiene un contrato visual, que es un contrato morfológico, semántico, sintáctico por el medio del cual nosotros producimos y editamos material gráfico. Y esto lo hacemos en soporte papel, en soporte audiovisual, en nuestra web y en nuestras redes sociales. Entonces, no es una cuestión tan sencilla. Uno se mete ahí adentro a bucear y a trabajar con seriedad. Por ejemplo, tenemos un manual de estilo. Nosotros sabemos cómo vamos a trabajar las abreviaturas, cómo vamos a trabajar un lenguaje que no sea heteropatriarcal para referirnos a las personas. Si vamos a usar X o vamos a usar E. Nosotros no usamos X o E, pero sí trabajamos un concepto que no adjudique género a la visión de mundo. Entonces, vamos a hablar de personas, vamos a hablar de la humanidad, no el mundo. O sea, hay maneras de escribir incluyendo género más allá de la E o la X. Como construimos una gramática, cuando vamos al territorio de la moda, qué es lo que buscamos expresarla. Y para eso hay técnicas, hay tipologías y demás. Entonces, esta es la caja de resonancia. En esa caja de resonancia, todos los meses, que además tiene una historia que viene de hace muchos años, lo oficial cumple 100 años, entonces esa historia se actualiza. Yo trabajo cada 15 días, por suma es genial, porque ahora tenemos un director que quedó haciendo la cuarentena en Long Island. Yo les cuento un poco de chismes para que se inviertan un poco más. Él se quedó haciendo la cuarentena en Long Island, es Stefano Tonki. Stefano Tonki fue el que le dio la nueva forma a W, fue el editor de Vogue Womo, trabajó en New York Times, y ahora es el director creativo del Oficial. Un italiano fabuloso que quedó colgado en Long Island. Trabajamos con gente, con los editores de México, de Brasil, de San Bartelémi, la oficina de Milán, la oficina de París, y armamos esto mismo, donde tenemos cada 15 días un foro de reunión. Porque las historias de los medios se actualizan, pero para partir de eso hay que conocerlos y tenemos un direccionamiento, donde con libertad podemos ver la manera de intervenir nuestra realidad, con nuestras palabras y con nuestra propia identidad, porque de eso se trata. Entonces, en esa caja, nosotros todos los meses, en realidad, lleva mucho tiempo el trabajo. Por ejemplo, les puedo contar qué es lo que estoy haciendo ahora, porque los acontecimientos sociopolíticos, económicos, tienen mucha implicancia. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora lanzamos junio-julio y estamos preparando la edición de agosto. Hay una primera pregunta que yo le hice al equipo, con el que trabajo igual que ustedes, que es, hagan un ejercicio, tienen cuatro días, y yo quiero que ustedes me digan, desde un punto de vista social, comunicacional, cómo creen que va a ir derivando esta idea de mundo y sus representaciones. Entonces, hacen un ejercicio, los retos, si no me entregan el ejercicio. Entonces, nosotros empezamos ahora a preguntarnos, ¿cómo vamos a estar en ese momento? ¿Qué es lo que está pasando con la máxima información posible acerca del mundo de la moda? Por ejemplo, ustedes ya saben hoy que no va a haber pasarelas hasta septiembre y todavía no sabemos si se va a hacer el pret-aporte en París. Entonces, ya sabemos que eso va a ser en virtualidad, que muy probablemente en la Argentina los shows sean en virtualidad. También sabemos que en todo el mundo la caída de recursos ha sido extraordinaria. Perdonen que les cuente estas cosas aburridas, pero en Reino Unido la caída de recursos económicos va a ser un 30% por debajo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, figúrense, la tienda Harrods se va a transformar en un outlet para vender los remanentes en un segundo edificio, los remanentes de primavera-verano que no se los vendió a nadie. Que es como nos pasa a nosotros. Nosotros que estamos en pleno otoño-invierno y nuestras necesidades o apetitos de consumo se han visto muy condicionados porque no pudimos hacerlo, porque tuvimos dificultades. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en esta trama cultural que hace un medio, pero tenemos que estar muy alertas a cómo se van a generar esas noticias y cómo vamos a llegar a nuestros lectores y a nuestras audiencias para contarles cosas que esas personas se sientan identificadas y que también tengan esperanza y puedan soñar y se les pueda hacer accesible. Entonces, el proyecto empieza con infinitas reuniones que se llaman reuniones de sumario. Donde hay un esqueleto que es un esqueleto de la revista con sus secciones que está vacío. Y entonces empezamos a hablar de cómo vamos a abrir, de qué secciones va a haber, de a quién vamos a entrevistar. O sea, discutimos lo genérico. Después de discutir lo genérico vamos al bordado fino. ¿Esto qué significa? Ante cada nota, después voy a pasar a lo de la moda que es lo que a ustedes quizás les interesa más, pero ante cada nota vamos a pensar cuáles van a ser las fuentes, cómo va a ser el tono de esa entrevista o de ese texto, cómo lo vamos a ilustrar, de qué van a tratar las fotografías, si va a haber ilustraciones, si va a haber ilustraciones se va a ir a buscar a la persona que creemos que tiene la sensibilidad para eso. Y así llegamos a un bloque que es el bloque de moda que incluye el pliego de etapa. Las notas de moda llevan mucho tiempo de realización. Yo por ejemplo les puedo contar una nota que estamos trabajando en equipo que más o menos llevamos tres semanas solo en las negociaciones con fotógrafo, con equipo, con lugar, con protocolo médico, o sea, olvídense que una nota de moda se resuelve así. ¿Cuántas personas trabajan en una nota de moda? Muchas. Siempre pasamos a elegir estilista y su asistente. O sea, que de partida hay un estilista y su asistente que trabajan junto a la dirección editorial y la dirección de arte discutiendo una idea. Y una vez que discutimos esa idea ellos pasan a una segunda fase que es el mood board. Ustedes lo deben hacer con la profesora. Sobre esta idea que tenemos hacemos una primera aproximación estilística. En el oficial no se puede trabajar con inspiraciones de ningún medio gráfico que no sea el oficial. No se pueden hacer patchworks. Sí se puede trabajar con inspiraciones que vienen de cine, de series, sí con reportes de pasarela, de diseñadores, con fotos de equipos, con dibujos, pero nosotros no trabajamos con medios de comunicación que no sean el que nosotros representamos. Una vez que está este mood board se valida. Y a partir de eso se toman varias decisiones a la vez. Primero, ¿quién va a fotografiar? Nosotros pagamos por todos nuestros trabajos. En el oficial no trabajan estilistas gratis, asistentes gratis, maquilladores gratis, nadie. O sea, poco o mucho todo el mundo factura y cobra. Entonces, nosotros ahí decidimos quién es la persona a cargo de fotografía que la elegimos de acuerdo al tono de la nota, por sus condiciones técnicas, por su expresividad, por su aproximación con el tema. Y hablamos con esta persona y le abrimos el juego porque esa persona es Tim. Entonces, sobre el mood board y la idea, ahora vamos a esa persona para decirle, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? Y estamos siempre abiertos al feedback. Miren, a mí me gustaría que esto sea en una locación, podemos conseguirla, me siento cómodo, con fondo, entonces empezamos a mirar las paletas de fondo y qué queremos trabajar, movimiento y demás. Y a partir de eso, siempre le preguntamos al fotógrafo, a la fotógrafa, ¿con qué maquillador, maquilladora quiere trabajar? Porque el maquillaje no tiene que ver con un capricho, tiene que ver con una cuestión de luz. Entonces, siempre, y sí, porque se pone la luz y se maquilla, entonces, ellos se pueden sentir más cómodos con determinadas texturas. Nosotros no somos amantes de retoques digitales que hagan perder la fisonomía de la gente, que no estiramos piernas, no achicamos cinturas, esas cosas nos parecen Franker Style, no queremos hacerla. Vamos a... También en el curso, que yo les digo que trabajen como si fuera analógico, así que imagínate. Vamos a, claro, vamos a retocar una cositita que pueda ser fastidiosa de la piel, que fue un azar, que es con lo que retoca una maquilladora con más arte. Por eso, los estilistas tienen que trabajar planchando muy bien, controlando muy bien. Elegimos, en el mismo sentido, quién va a peinar. Y, en ese mismo momento, elegimos modelos. Los modelos hacemos casting, trabajamos con todas las agencias y pagamos. A veces, antes del shooting, esos modelos tienen que pasar por peluquería, por corte, por retoque, siempre consensuado con la persona, nunca con imposición. A mí, del mundo de la moda, me fastidia la soberbia. Yo respeto a la persona que porta el discurso. Nunca se va a infringir la voluntad de la modelo o del modelo. Se lo respeta. Se siente incómodo con esa posición, no se hace. No usa transparencias, no hay ningún problema. No hace traje de baño, ok. El pelo le gusta larguísimo, ok. ¿Quiere hacer un cambio? Entonces, con todo respeto. Menores de edad tienen habilitado que puedan concurrir a la sesión con sus padres o con familia responsable. siempre trabajé así, soy madre y además para hacer una regia foto todos necesitamos ser respetados. A las personas se las trata con su nombre, nada de negrita, gordita, chiquita, no. ¿Cómo te llamas? Paula, Luján, David, María, Micaela, con su nombre. Todos tenemos un nombre, todos somos importantes, aunque ese día sirvamos un cafecito. Entonces, estas son como normas, ¿verdad? Entonces, teniendo esto que es equipo, equipo completo, estilista, asistente, maquilladores, peinadores, fotógrafo, modelo, mood board, ¿a dónde vamos? Vamos a mercado. ¿Qué es mercado? Hacer un análisis de lo que el mercado en la Argentina nos puede ofrecer para poner en valor nuestra nota y poner diversidad. Porque hay una cuestión que es muy importante, ustedes como estilistas están haciendo un hecho de creación. Entonces, el total look es lo que se usa para un lookbook. Yo voy a trabajar con una marca, voy a reflejar en total look el espíritu de esa marca con lo que esa marca promueve, promociona, crea y está orgullosa. Nosotros tenemos que generar un lenguaje con eso, que por supuesto tiene categorías, ¿eh? Donde vamos a hacer un cóctel, vamos a resignificar eso. Entonces, vamos al mercado, hay mucho trabajo, les digo que no es ir de tiendas a perder el tiempo, ¿eh? Hay mucho trabajo que hoy lo hicimos, lo tenemos que hacer viendo desfiles, teniendo las colecciones en pantalla, acostumbrándonos a escribir, y hasta si vamos de búsqueda, tenemos que tener un conocimiento de la ciudad de Buenos Aires y un recorrido, o sea, ustedes no pueden liderar una búsqueda subiéndose en un auto, sea Remis, sea Haifa y decirles, vamos a buscar unos jeans, ¿a dónde vamos? A Vicente López. Ah, pero ¿sabes qué? Después de los jeans tengo que buscar zapatos, son en barracas y además después de los zapatos vamos a ir a Recoleta y después de Recoleta a San Cristóbal, bueno, no podés trabajar, de eso en la frente no podés trabajar, o sea, uno va a organizar un recorrido, va a saber qué va a buscar, cómo va a buscar, va a tener sus remitos y además va a respetar también al conductor de ese Cabify y sus recursos, los recursos económicos, todas estas cosas, libretitas, papeles, metodología del estudio. Les digo porque yo no soy esquemática, pero el milagro y la gran sesión ocurre cuando las cosas están bien hechas de entrada. Después de esa búsqueda se trabaja con un perchero, se arman todos los equipos, esos equipos, el equipo que los arma me los tiene que mandar a mí foteado por WhatsApp 48 horas antes del shooting. Entonces, yo miro todos los equipos en conjunto y a partir de eso hago devolución. ¿Qué devolución puedo hacer? Ejemplo, no hay variedad de tipologías, esto significa la nota no era de chupines, era una nota sobre el verde militar y el único pantalón empleado es chupín y está en cuatro fotos. Pongo un ejemplo, no estoy hablando de ninguna tendencia, pero este ejemplo se los tengo que dar. ¿Por qué? Porque nosotros vestimos a personas que son diversas. Entonces, si yo voy a dar un servicio de pantalones, aunque la nota se llame el pantalón oversize, yo tengo que prestar atención cuál va a ser extra wide, cuál va a ser regular, dónde va a haber un crop, cuál va a marcar la cintura, qué tipología va a conjugar, porque si no, ustedes están haciendo un trabajo súper frustrante para quienes lo ven. Cada vez más estamos trabajando para un mercado que es absolutamente diverso. Entonces, ahí analizamos todos los equipos, a veces, por ejemplo, hay dos plenos de color y faltan acentos de ese color y es imposible organizar un despliegue visual sin una gama cromática. Entonces, 48 horas antes vemos, descartamos y se validan los equipos. Los equipos se preparan en perchero, se planchan, se acondicionan y se enfunda cada equipo. Y así, el equipo va a la locación o va al estudio. En la sesión las situaciones están organizadas en virtud del tiempo. ¿Cuánto tiempo va a llevar maquillar y peinar? ¿Cuánto tiempo lleva poner las luces? Las sesiones eternas no funcionan. La gente se cansa y el resultado es malo. Entonces, esto tiene que estar súper organizado. Nosotros siempre ofrecemos un servicio que no es el alvear, pero es un servicio digno, que haya siempre agua, que haya una bebida gaseosa si alguien toma, que haya café, té, que tengan frutas para comer, que tengan una tarta, que puedan comer, las personas tienen que comer mientras trabajan. Eso es una necesidad y es lo que corresponde para un medio. Y ahí empezamos el shooting. ¿Cómo trabajamos normalmente? Hay sesiones que por ahí son de etapa que a veces voy o va el director de arte. Si no, es un equipo muy experimentado. Armamos un grupo por nota que lo tenemos en Skype y en WhatsApp y en el momento que empieza vamos viendo las tomas y los cambios y la evolución de la modelo y las actitudes y vamos validando. Funciona súper bien. o sea, yo he dirigido shootings en Buenos Aires estando en Berlín o trabajamos en shootings el director de arte y yo con un equipo que estaba en Nueva York y una parte se había buscado en Madrid. O sea, hoy la tecnología permite con esto que quiero decir y en la evolución del shooting uno va viendo y le va diciendo la luz está muy dura háblalo descartemos tal cosa y como vos tenés todo organizado entonces te puede pasar la magia que es rompamos todo ¿entendés? ahora nos tiramos a la pileta con el agua ahora hacemos tal cambio ahora pasó mirá que magia estamos en una locación y da un patio y hay un árbol fabuloso de ¿cómo se llama esto? los ciruelos en flor que es como una magia no, no, no perdón tenemos que hacer dos fotos ahí subir a un banquito que la rama le dé por la mitad de la cara pero vos podés hacer eso cuando todo lo que planificaste hiciste una secuencia y está bajo control para llegar a tener un shooting exitoso es muy importante uno ser equipo la culpa no la tiene nadie la tenemos todos y los aplausos los tenemos todos ser buenos compañeros y compañeras ser generosos con el trabajo ser respetuosos en el trato aunque estemos nerviosos les cuento que yo muy en mi pasado fui vestuarista de cine y uno va a filmar por ejemplo y son todas escenas en exteriores y está cinco días en Costa Rica y llueve los cinco días entonces haces trucos haces soles de sal en el pueblo te dicen cuál es el maleficio y hay un momento en el que se abre y que tenés que salir a trabajar cuando ya le contaste la vida a medio mundo pero aunque vos estés a mil y quieras matar a alguien la palabra es fluir fluir bailar con la mafea para que el mafeo para que eso llegue a puerto y la verdad que eso se gana teniendo un dominio y por algo les digo que por algo todos alguna vez servimos el café escribimos un epígrafe en lugar de la nota entera planchamos yo les digo una cosa yo plancho excelente ahora en desuso sé doblar guantes es una cosa complicada en todo porque me pasé años trabajando en distintos aspectos entonces uno mira con mucho cariño y además esta tarea que ustedes han decidido aprender y que les encanta sepan que exige mucho eje emocional y físico porque esto es de mucho esfuerzo si les toca trabajar en publicidad o en cine es larguísimo entonces hay que estar de buen humor hay que bancar muchas horas hay que bancar a un director y una agencia de publicidad que van a decir que ante una camisa blanca pueden llegar a pedir 25 porque tienen dudas con el cuellito hasta que un momento dicen no mira pará este es el cuellito el actor que eligieron tiene cuello ancho y el cuellito a la italiana que ustedes quieren va a hacer que ese cuello parezca el de un toro y no es la idea de la comercial les digo porque un pequeño cuento hace muchos años me toca trabajar para Estados Unidos en un comercial en Bariloche que era les digo la verdad a veces aparecen trabajos que uno gana bien pero que son demenciales a este director en Estados Unidos se les había ocurrido esquí pero en césped desde unas montañas vino el equipo entero yo sé esquiar y soy patagónica yo sabía que se iban a poner la primera roca porque además ustedes saben que no es el césped inglés de un campo de golf pero bueno todos dijimos vamos 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 a hacerlo con esto vamos a ganar bien y podemos seguir haciendo tapas de discos indies o cosas que nos gustan bueno me pasó el enlace en Bariloche todos los talles en la Argentina no había ropa esquí importada y en Bariloche era todo azul marino y el señor quería colores vibrantes yo me había encargado de decirle al señor que con el verde y el sol de la Patagonia iban a vibrar de una manera que iba a parecer un croma pero la última palabra la tiene el cliente armamos los baúles llegamos a Bariloche hicimos la prueba con unos esquiadores profesionales que sortearon con mucha alegría las rocas sin volarse los dientes y por supuesto en la prueba de cámara todo el vestuario validado les pasó el efecto croma entonces era ¿cómo hablo con la vestuarista? la vestuarista era yo desembuchen ¿qué tienen para decirme? tenía razón ah ok ¿cómo hacemos? imagínense que esta sensación la tuvieron a las 12 del mediodía filmábamos al otro día bueno uno hace magia tiene un costurero tiene stickers salía a dar vueltas por Bariloche recolectar cosas de los chicos ajustar la ropa tenían tanta piedad que yo estaba cociendo planchando sola y me traían platos de sopa sanduichitos para que ella no colapse y al final lo hicimos pero esto ¿qué les quiero decir? son anécdotas que uno puede recordar otras no son súper fluidas les va a pasar eso en lo laboral por eso yo soy partidaria de un esquema de trabajo que a las personas que trabajan las expongan lo menos posible le den mayores certezas donde se minimicen los caprichos y donde los resultados sean lindos y todos celebremos así que esto por así decirlo imagínense el laburazo que es cuando uno tiene que producir notas periodísticas tapas notas de moda por lo menos tres naturalezas muertas o bodegones por lo menos uno bloques de belleza o sea nuestro trabajo es un trabajo que va todos los días de 10 de la mañana ahora en pandemia de lunes a lunes lleva muchas horas pero bueno se hace posible porque la gente que trabaja aprendió estudió como lo que están haciendo ustedes yo no trabajo por recomendaciones de alguien que me diga ay tiene muy buen gusto es muy divertido no siempre lo que hemos buscado a la hora de reclutar personas es que manden el currículum manden sus sus trabajos de estudio porque ese es el porfolio que tienen ustedes y después ir de a poco abriendo equipos y dándoles la mayor cantidad de posibilidades entonces bueno más o menos preguntas ahí les abro ahora a los chiquis preguntas que habíamos quedado en mecánica de mano a ver ay que mierda que tienen todos ahí habíamos pero chicos por favor yo no les voy a poner calificación nada soy buenísima yo quería perdón que interrumpa quería preguntar algo hace rato más hace un rato estabas hablando me parecía apropiada la pregunta pero no quise interrumpir igual creo que tenía el micrófono en mute pero quería preguntarte si bien estamos pasando por una contingencia que tiene muchos aspectos negativos no solo en la moda o en el periodismo sino en en general en nuestras vidas ¿qué aspecto crees o consideras que es rescatable de esto que nos está sucediendo en el periodismo de moda y en la moda como tal? ¿y qué nos deja? ¿qué nos va a dejar? ¿qué le podemos como agradecer a esto que está sucediendo? yo soy vaso medio lleno siempre con esto que te quiero decir nunca lucho con las circunstancias y mi carta editorial de este mes se llama El Río Sabe y lo que yo creo es que fluir es de valientes uno no elige las circunstancias en las que vive pero uno elige sí todos los días qué agradecer y qué vivir y cómo quiere vivir entonces ¿qué cosas positivas encuentro de esto? que vamos a tener que tener más respeto por el medio ambiente más respeto por las personas que la idea de moda no está necesariamente ligada a la idea de recambio o al consumo que no se piensa o no se evalúa que hay una idea de moda que se puede crear a partir de lo que accedemos y lo que tenemos y que comunicar es muy importante porque por ejemplo la moda tiene una finalidad nosotros la moda es nuestra facilitación social nosotros necesitamos vestirnos todos los días para poder vincularnos con otras personas y también necesitamos vestirnos para sentirnos protegidos pongo un ejemplo hay un enorme aparato puesto hoy en fabricación de tapabocas de máscaras en ropa para personal esencial y todo eso lo produce la industria textil entonces hoy por ejemplo están hay investigadores en el CONICET que están trabajando con tejidos que son tejidos que vienen frutos del reciclaje que van a tener partículas o que van a ejercer protección o que van a filtrar la luz azul o que nos van a permitir sanitizarlos sin procesos de lavado que signifiquen contaminación de más agua o sea la verdad es que yo a todo le encuentro es que esta posibilidad no vamos a aferrarnos a viejos parámetros quizás el sistema de la moda estaba haciendo gastos que eran absurdos por ejemplo las grandes pasarelas internacionales para hacer el montaje de un show necesitan un presupuesto extravagante entonces eran flores y flores y esas flores hace falta cortarlas o tengo otra manera de armar un set o puedo hacer un set sostenible Natacha les puede contar a ustedes lo que cuesta una campaña entonces quizás ahora nosotros podemos hacer cosas muy bellas muy artísticas pero con otros principios por ejemplo no producir ropa para modelos de pasarela que miden dos metros y son excesivamente delgadas podemos armar pasarelas diversas donde esa ropa no sea de descarte no sea una producción especial podemos tener fines solidarios lo que trabajemos yo les digo yo he cubierto las semanas de la moda desde hace 30 años y hay un momento donde yo me sentía colapsada de tantos cocteles con gente que no come y hay tanta gente que pasa hambre con esto les quiero decir no es que estoy diciendo a mí me encanta la belleza me encanta la puesta en escena pero sí yo creo que esto llegó y que va a modificar mucho las cosas yo lo que sí trato de rescatar es la alegría por lo que nosotros hacemos y la alegría la seguridad y la construcción de identidad que nos produce el vestirnos eso es muy importante lo soy positiva Erika quiero preguntar ahí ya te abro el micrófono ¿dónde estás Erika? hola Ana hola Erika con todo esto que nos estás contando y la filosofía que tenés para trabajar lo que me dice en algún punto es que todo lo que hacemos es político porque con esto de alguna forma nosotros nos estamos expresando y estamos cambiando algo ¿vos creés que esto cada vez se está despertando más a más personas se está abriendo más la moda o es solo una impresión? no mira tenés razón mira Erika yo estudié letras y no me veía dando clases ahora me gusta dar clases entonces me metí a estudiar periodismo me importaba mucho lo que pasaba en mi país durante diez años me dediqué a escribir de política y sociedad el tema de lo que tiene que ver con la imagen era algo que estaba en mi ADN después estudié curaduría y yo a mí me gustaba vestirme hacía performance vestía a grupos de música que eran amigos míos hice vestuarios para los tuits para Charlie para un montón de gente películas una película con Sergio Delof que se llamó El Cairo el final del desierto películas con Martín Regman para mí el tema de la imagen no era un tema banal yo podía cubrir las elecciones y después quedarme en Río para ir a Rock in Río y iba a visitar a Caetano Veloso con Federico Moura Daniel Melingo una banda que estábamos ahí yendo a los recitales entonces yo siempre trabajé estos dos planos y en mí no tienen disonancia y si vos me decís si la construcción de la imagen es un hecho político sí si partimos de la base de revelar la identidad digamos de facilitar la proyección de las personas en libertad en la construcción de un estilo realmente es así entonces y si vamos a trabajar por la diversidad por la libertad por la inclusión ahora tenemos muy claro lo que pasó con el con toda esta ola racista en los Estados Unidos bueno estas son cosas que las publicaciones no pueden quedar exentas yo desde lo personal estoy en una instancia de mi digamos de mi rol periodístico donde a mí no me parece relevante ponerse una persona es trans a mí no me importa una persona está en tapa no hay por qué contar qué es lo que es la persona salvo que esa persona considere que hace a su obra o a su lucha contar qué es pero para mí ya estos temas en la moda son superados ¿entendés? la modelo trans en tapa no es horrible ¿cómo se identifica esa persona? como mujer como hombre ok la modelo en tapa ella no tiene por qué contar salvo que esté haciendo una obra de teatro escribiendo una novela pero a la moda eso no le importa si hay que trabajar por mayor inclusión absolutamente yo les podría mostrar a ustedes las tasas de modelos que no responden a rangos de belleza hegemónicos en los desfiles de París de Milán y de Nueva York y es mínima comparado con todo el resto entonces no sé cómo van a ser ahora las pasarelas virtuales vamos a ver en las pasarelas virtuales a ver qué qué resultado pero tenemos que trabajar y si te digo algo Erika estas convicciones si forman parte de de vos y son lo que vos querés expresar vos con toda tu amabilidad inteligencia y profesionalismo las vas a hacer valer no importa si quien te contrata está de acuerdo o no con vos yo empecé trabajando de periodista en la dictadura y paralelamente formaba parte de un centro de estudiantes que era lo prohibido y demás y a mí nadie me puso un revólver en la cabeza para decirme escribí tal cosa la nota que no me gustó la dejé caer y en otras notas que no podía decir literalmente que era lo que pasaba encontré todas las metáforas para decir exactamente eso entonces al final es como que esa es tu identidad y marca tu idea puede haber personas que lo interpreten así o sea desde los movimientos como el feminismo por ejemplo hoy ustedes son muy jóvenes y ustedes son la cuarta ola y dentro de la cuarta ola ustedes saben que hay cosas que ya no se discuten que ya están instaladas y los hijitos de Natacha ya ni lo discuten no van a asignar rosa, nena, azul la nene ya tienen otra cabeza entonces a mí por eso me encanta conocerlos y conocerlas porque ustedes tienen mucha sabiduría y yo creo que saben un montón de cosas y que van a mejorar mucho el trabajo Muchas gracias Por favor Todo tiempo pasado no fue mejor mejor es lo que viene Tenemos a David que es reincidente David Muy bien Perdón, perdón ya es la última Sí, perdón Pregunte Pregunte Bueno justamente después de lo que dices de esta nueva generación ¿no? de productores o de trabajadores de la moda me gustaría preguntarte o pedirte más bien un consejo para la nueva generación o más que un consejo como ¿por dónde empezamos? ¿cómo tocamos la puerta? ¿cómo llegamos ahí a donde todos queremos llegar? Aparte de las ganas obviamente Cuando yo sea grande te doy un consejo Ahora no y dar consejos es muy feo porque siempre creo que hay una cosa que es el camino de cada uno de ustedes va a terminar imponiéndose solo No hay que digamos sí te puedo decir algunas cosas que para mí son importantes Primera cosa importante no busques llegar disfruta de recorrer Segunda cosa que me parece importante Tenés siempre sed de aprender más nunca creas que lo sabes todo Tercera cosa que me parece que es importante cada minuto de tu vida con esto que estás haciendo ¿entendés? Está justificado A veces uno estudia cosas y no trabaja de eso pero eso te formó entonces vos no estás perdiendo tiempo estás aprendiendo La otra cosa que me parece súper importante es que hay que tener método pero hay que validar una matriz de aprendizaje que es el error Si ustedes se equivocan no se resistan es fabuloso equivocarse Porque cuando uno se equivoca puede aprender Los japoneses hacen una cosa que es preciosa Cuando se rompe una porcelana lo que ellos hacen es la restauran con oro donde se notan todas las partes que se rompió Eso es una hermosa metáfora de cómo las personas podemos abrazarnos perdonarnos y poder aprender de nuestros errores Por supuesto no estoy diciendo que vamos a cometer errores que pongan en riesgo todo Pero en todo caso si hay algo que fue un pifie grande es o sea tener honor y decir ¿sabes qué? Metí la pata y este pifie no lo puedo subsanar pero estoy dispuesto a hacer todo lo posible Y después la otra cosa es que esto sí yo siempre lo he dicho en clase a todo el mundo cuando yo digo que algo está mal no le digo a esa persona no te quiero ni te aprecio no te respeto lo que le digo es mira esto está mal te quiero te aprecio te respeto volvamos a empezar porque muchas veces hay personas que es como que se sienten muy expuestas por eso siempre hablo de los modos del carácter cuando uno va suponete que me toca dar una devolución de diseñadores yo siempre busco rescatar lo positivo que esa persona los realities suelen ser muy descalificadores y no se puede intervenir la obra de alguien con una mirada tan austera cuando en realidad hay que ver cuál es el punto de partida de esa persona qué trayecto hizo en su aprendizaje por ejemplo Natacha que es la docente de ustedes sabe cómo ustedes empezaron a cursar conoce el potencial de cada uno y qué es lo que va a lograr Natacha que Camila compita con Juana o que Camila compita con Micaela Berenice o que David compita con María no lo que a Natacha le importa en el proceso de enseñanza que ella está impartiendo es trabajar con los potenciales de ustedes porque a partir del potencial te va a poner la nota y vas a ver que vos tenías un talento para esto y vas a ver cuando fuiste vago total o vaga total o cuando tachaste para entregar un trabajo porque el tema de la nota también es una infantilada a sus familias no les importa la nota lo que les tiene que importar a ustedes es que el trabajo que están haciendo en la cátedra sea un trabajo del que ustedes se sienten orgullosos vos me decís cómo empezar vos tenés que trabajar tenés que armarte tu linkedin tenés que poner tus cursos y los trabajos que estás haciendo en la cátedra los tenés que editar para presentarlos nadie te va a pedir a ver en qué revista internacional trabajaste pero tu cátedra si haces bien las cosas va a mostrar quién sos es más el final del curso es armado de portfolio que ellos puedan armarte su propia carpeta y auto evaluarse en algún punto para ver por eso quien es FIACA trabajando o está surfeando esa es otra cosa ¿entendés? es como un minuto que uno dice perdón no voy a venir a perder el tiempo acá voy a hacerlo mejor la voy a rockear y voy a estar contento porque yo gasté dinero en hacer esto y la voy a exprimir a la docente para que me enseñe todo porque ella me va a enseñar todo y lo voy a hacer hermoso y voy a estar contento entonces ese es el consejo bueno yo estoy a disposición de ustedes me tengo que ir a hacer las milanesas ¿les parecería? justamente te iba a decir eso que muchas muchas la tarea es room service home office este todo entonces Argentina y trabajadora me tengo que ir a cocinar pero lo que les digo es que para mí fue un honor estar con ustedes hoy un ratito vuelvo cuando Natacha quiera cuando ustedes lo necesiten y me pueden mandar un mensaje cuando quieran que en mis redes que yo lo contesto los invito a que compartan a que conozcan lo oficial y entren a la web y vean los trabajos que hacen las chicas y los chicos porque es un equipo hermoso es lo mejor que tenemos así que estamos a disposición y bueno cuando hacen porfolio si es presencial invitarme me va a encantar ver los porfolios me aceptan no pino hacen toda una entrevista la autoevaluación y todo bueno les mando un beso enorme que tengan una linda semana chau gracias gracias por invitarme gracias 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 Gracias.